delante de Dios que me ha de juzgar, dice, mire doctor, nosotros estamos pensando dentro de lo posible, estudiando el caso, si es necesario dejar eso así y perdonar a quien haya que perdonar. En ningún momento, ni el doctor Guerrero Marmolejos, ni este su humilde servidor, Raimundo Rosario López, quien le habla, hemos cometido tal hierro, tal agravio, hasta el momento. No, 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 che, llegó malo, llegó malo, que es lo que te gusta, que es lo que tú quieres escuchar, la verdad, o disparatoso, hablando, hablando caballado, mira esto, supuestamente aparecen nuevas evidencias, este, la CIA, el FBI, están toditos atrás de este caso, porque este caso es un caso que lo han tapado la familia, no lo están tapando otras personas. ¿Te gusta la verdad? Nosotros hablamos la verdad y va a pasar aquí como pasó el caso Leslie. El caso Leslie, nosotros salimos a buscar las pruebas, salimos, oye bien, a hablar y luego nos quisieron entonces amenazar hasta de muerte, porque con los medios que la doctora habló, cuando se supo que Leslie no tenía un tiro, que Leslie tenía dos, y presentamos la foto aquí que nos mandó la doctora, ustedes nunca vieron el doctor dando una rueda de prensa, y la familia tapó todo lo que pasaba con Leslie, también está pasando en el caso de Meralda, que la familia, a como dé lugar, han querido tapar todo, aunque frente a la cámara digan que no. Ejemplo, la prueba de embarazo, la tía dice hay una prueba de embarazo, la tía no vive en la casa, ¿cómo sabe la tía que hay una prueba de embarazo? Porque se lo dijo la madre de la muchacha, o porque se lo dijo el papá, pero los padres nunca hablaron de embarazo, hasta que la tía habló. Real. Los cuerpos que, los golpes que presenta el cuerpo de Leslie, fuertes golpes en el cerebro, en la cabeza, fuertes golpes en la costilla, que provocó que los órganos sangraran y un riñón colapsara, tú no me vas a decir a mí que la madre que está bañando el cuerpo, que está cambiando el cuerpo, que le está poniendo ropa, que le está peinando, no se percató de todos esos golpes. Pero la mamá nunca habló de eso de cámara, ¿verdad? Ellos hablan después que se descubra la cosa y después que la tiran. No estamos acusando a nadie, pero estamos diciendo que está raro, que la familia de Esmeralda hasta ahora era que ha tratado de tapar todo. Ahí usted puede escuchar el abogado o el ex abogado, porque ellos cambian de abogado. Dicen que no, porque el abogado filtró información. ¿Qué información han filtrado los abogados? Es el abogado aquí que ellos no han filtrado ninguna información. Pero que si ellos le habían dicho que querían dejar el caso así, que querían cerrarle ese caso y si ellos tenían que acusarle a quien se lo hacían y dejaban el caso así. Si a ti te matan tu hija y tú estás seguro que ese maestro te la mató, no es verdad que tú vas a cerrarle un caso. La autosia está inconclusa. La autosia no se llegó a finalizar. La autosia se le hizo lo más mínimo porque había una desesperación de llevarse el cuerpo y enterrarlo. Es que es real. Nosotros hablamos con la prueba en la mano y las personas inteligentes están aquí. Ahora, si a ustedes les gusta la ñamejada, siga caminando por ahí y nos vemos después. Es real. ¿Cuál era la desesperación de la familia de enterrarla? Porque el cuerpo había que dejarlo allá en la borde para que le hicieran todas las pruebas y se supiera toda la verdad. Ahora, todo esto ayuda al profesor. En vez de nosotros condenarle al profesor a 30 años, todo este movimiento lo que está es quitándole la culpa a él. A menos que esto, las supuestas pruebas que han encontrado, han encontrado una prueba nueva de que patilla anticonceptiva y todo eso. ¿Y cómo es que la policía encuentra todo eso en un monte? Y la familia nunca habló de eso. Y la familia no sabía nada de eso. El papá y la mamá, cuando digo la familia, porque fue una tía que habló y dijo, sí, ella estaba embarazada. ¿Por qué la autosia? Ella sale que nunca estuvo embarazada. Porque la autosia sale que ella nunca estuvo de rasgamiento allá adentro, en el útero. O sea, todo indica aquí que le dieron un año al maestro para que todo se enfríe. Y cuando pase el año, decís, bueno, ya suéltelo. Va a pasar lo mismo que el caso Leslie. Pusimos la prueba. Salimos a investigar. Cuando la doctora nos llamó, ¿tú sabes lo que hicieron? Ustedes nos hicieron que cortaron los audios de Malón para coger el audio de la maestra y publicarlo como que era de ellos. Si fue con nosotros que la maestra habló. Y cuando yo me comuniqué con los ayudantes del fiscal, lo que me amenazaron fue de muerte. Que a mí que diera el nombre de la doctora. Que a mí que dijera quién era esa doctora. Que tenía que decirlo. O yo iba a caer preso. Y cuando yo le dije que nosotros no tiramos en medio a nadie. Entonces comenzamos a recibir mensajes raros. De que te estamos dando seguimiento. Y te vamos a quitar del medio. Eso pasó en el caso Leslie. Que no lo seguimos porque me están amenazando de muerte. Porque estoy presentando la prueba. Y porque la familia está callada tapándolo todo. Lo que indica que el papá de Leslie. Y el esposo de Leslie estaban involucrados en algo raro. Y ellos sabían cuál era el movimiento. Y se iban a descubrir todo. Y se iban a descubrir en qué estaban ellos metidos. Y preferieron dejar el crimen así. Y callarse la boca. Y lo mismo está pasando con Emeraldas. Mientras más quedamos la mierda. Imagínate. ¿Por qué los padres han tapado todo. Y hablan después que todo el mundo publicado. Porque los padres hablan. Después que tú publicas. Y después que tú dices. Entonces están desapareciendo unos audios. Dicen que hay una amiga. Dicen que mira. Una amiga habló. ¿Con quién habló la amiga? Porque con lo que tiene que hablar la amiga. Es con la policía. Es con los investigadores. Que tienen que hablar la amiga. No di que un audio por ahí. Que ni el diablo sabe de dónde salió. Real. Ahora las amigas de Emeraldas. Que llamen aquí. Las amigas de Emeraldas. Tira por el DM. De Chismes Farándula TV. En Instagram. Todo lo que diga Chismes Farándula TV. Es de nosotros. Dicen que quiero hablar con Malón. Y aquí vamos a cuidar de verdad tu identidad. Y aquí vamos a decir la verdad de la verdad. Sin tapujo y sin miedo. Porque en RD todo se vende. Todo se compra. Hasta la madre coño de todos ellos. Se vende y se compra. Real. Y vuelvo yo y te pregunto a ti. ¿Cuál era la prisa de enterrarla? ¿Cuál era la prisa de los padres? De salir corriendo y llevarse al cuerpo y enterrarlo. Y no dejar que se terminara de hacerle todas las autosias que había que hacerlas. Una autosia no se hace de un día para otro. Aquí en Estados Unidos dura hasta un mes para entregarle un cuerpo. Porque la autosia hay que hacerla. Óyeme pieza por pieza. Parte por parte. Para llegar a un veredicto. Una autosia no se hace en 24 horas. Y al otro día ya había entierro. Al otro día ya de Esmeralda. Ya había preparación para enterrarla. ¿Y cuál era la desesperación del papá de enterrarla? ¿Cuál era la desesperación del papá de salir del cuerpo? ¿Y por qué no se le ve la cara dolido? Triste. Se le ve como relajado. Como me quité un peso de encima. Real. 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 Aquí no hablamos mierda. Aquí hablamos la verdad. Y este caso se va a quedar impune. Se va a quedar así. Y el profesor cuando cumple el año no va a haber pruebas. Y van a ver que dale para afuera. Siendo culpable. Pero los padres también lo son. Sácame del aire. Dilo tú. Dilo tú, coño. Sin miedo.